Soy María de los Ángeles Palacios, egresada de Sociología del año 2012 en la Universidad del Rosario. He trabajado con la Contraloría de Bogotá, velando por el buen uso de los recursos en el sector social. He trabajado con la Gobernación de Boyacá, atendiendo población indígena y afrodescendiente. Elegí la carrera de Sociología porque era una opción para entender las dinámicas sociales y elegí la Universidad del Rosario porque para mí era la unión de la historia, la academia y la posibilidad de entender otras culturas, lo cual me llevó por ejemplo a un intercambio estudiantil en Dinamarca. Soy orgullosamente rosarista y espero que ustedes también lo sean.